¡Hola para todos! Bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A20 VS al Moto G6 Play GALAXY A20 El Samsung Galaxy A20 sigue el diseño estándar de la serie A, lanzada en el año 2019. Tiene un respaldo Glastic 3D de aspecto superior que además está mejorado por decirlo de alguna forma con sus materiales de construcción que es en policarbonato con acabados en cristal, lo cual ciertamente es un imán para las huellas tal como podemos apreciarlo. Este dispositivo es exactamente similar al Galaxy A30, excepto que Samsung está utilizando un panel AMOLED diferente con un recorte en V en comparación con el Infinity-U del A30, un cambio menor. Este componente aloja la cámara frontal de 8 megapíxeles. Desafortunadamente no hay luz LED de notificaciones en el dispositivo, así que tendrás que revisar tu teléfono todo el tiempo para saber si tienes notificaciones. El Samsung A20 posee unas esquinas redondeadas bien logradas, con unos marcos reducidos realmente elegantes, pero que no descrestan en su parte inferior. En sus dimensiones nos encontraremos con 158.4 x 74.7 x 7.8 mm de grosor y un peso de 169 gramos. El Moto G6 Play heredo al igual que otros Moto G6 de la familia el diseño brillante que Motorola llama cristal 3D y que vimos en el Moto X4 del año pasado. Vemos también que en su parte trasera es totalmente de plástico muy brillante y reflectivo que además es un imán de huellas, apenas lo comienzas a usar ya se verá sucio por el sudor y el tacto. Es un terminal que estéticamente se ve bien, aunque para muchas personas su estilo sea algo retrógrado. El Moto G6 Play posee un aspecto de 18 a 9 y delgados biseles que hacen que el celular se sienta cómodo en la mano. Aunque la pantalla es de 5.7 pulgadas, te darás cuenta que el celular no es tan largo y tampoco se siente grande. De esto podemos dar gracias a los costados que son bastante delgados. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones, 154.4 x 72.2 x 9 mm de grosor y un peso de 175 gramos. PERSONALIZACION Para el Samsung A20 tendremos que en el lado derecho aloja el típico botón de volumen y el botón de encendido. Su colocación es adecuada y de fácil alcance para nuestros dedos, mientras que en el lado izquierdo estará la única bandeja que alberga las ranuras para la tarjeta dual sim y una ranura para la tarjeta microSD dedicada. En la parte superior se encuentra el micrófono para la cancelación de ruido, mientras que en la parte inferior se encuentra el puerto de audio 3.5 mm, el micrófono principal, el altavoz y un puerto USB tipo C. Agradezco a Samsung por equipar al Galaxy A20 con un puerto tipo C, ya que ofrece unas velocidades de transferencia de archivos más rápidas que la de los puertos microUSB clásicos. Este dispositivo cuenta en su parte posterior central con el escáner de huellas dactilares de forma oblonga con detalles plateados que siempre se ve de primera calidad. Su funcionamiento es muy rápido, adecuado y sobre todo presenta muy pocos errores de lectura, por no decir nulos. Para el Moto G6 Play tendremos los botones de volumen y el de bloqueo en su lateral derecho, mientras que en el lado contrario tendremos la bandeja para nano sim y microSD. Además de esto contaremos con los botones de navegación dentro del panel de pantalla, algo de resaltar en este terminal. En la parte inferior de este encontraremos el puerto microUSB y el micrófono, mientras que en el lado superior tendremos un jack de 3.5 milímetros y un micrófono adicional. Una peculiaridad de este celular es que el lector de huellas está ubicado en la parte trasera, por debajo de la cámara. Dicho lector no es totalmente liso, en realidad tiene una impresión del logotipo de la compañía y también tiene un ligero relieve para que sea fácil de encontrar. Este lector de huellas es muy original y con un nuevo aspecto que sabe cumplir con lo básico, es decir funciona adecuadamente. PERSONALIZACION Para el Samsung A20 nos toparemos con una única versión de 3GB, lo cual no da espacio de elección por parte del comprador, algo que si me hubiese gustado que implementara una versión de 4GB. Para el Moto G6 Play vamos a contar con una versión de 3GB, cabe resaltar que en otros países tendremos una versión que va a manejar 2GB y además un diferente procesador que posee la versión que hemos evaluado. PERSONALIZACION En el Samsung A20 al igual que en su ram, contaremos con una única versión de 32GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512GB Para el Moto G6 Play vamos a tener una única versión de 32GB, que pueden ser ampliadas hasta 256GB con memoria de expansión microSD. PERSONALIZACION En cuanto al rendimiento, el Samsung A20 equipara el procesador Exynos 7884 octa-core que corre a 1.6GHz con una GPU Mali G71 MP2. Al principio, cuando vi esto pensé que era solo un error tipográfico, ya que el Samsung A8 2018 cuenta con el Exynos 7885, una versión un pelo más reciente que este terminal que se supone es de lo más novedoso de Samsung, pero resulta ser que no lo es. El rendimiento no es tan malo, pero tampoco es genial. Es suave en navegación básica y rápida cuando se cargan aplicaciones. Sin embargo, sentí algunos retrasos y tirones en su rendimiento, especialmente cuando estoy tratando de buscar algo en su configuración o en la Play Store. Jugar juegos como Mobile Legends o PUBG Mobile es muy fácil, ya que se ejecuta sin problema, pero debemos manejar una configuración de gráficos reducida. El teléfono logra aumentar la temperatura alrededor del área de la cámara mientras juegas por unos periodos más prolongados, pero no alcanza niveles incómodos y en unas cuantas ocasiones se presenta lag mientras desarrollamos el juego. En el Moto G6 Play tendremos el Qualcomm Snapdragon 430 octa-core que corre a 1.4 GHz con una CPU Cortex A53, un conjunto básico que nos ofrece potencia suficiente para tareas básicas. Es decir, podemos usar el correo, mensajería, redes sociales y navegación web sin complicaciones. Herramientas de productividad tampoco tienen compromisos ni la reproducción de contenidos multimedia. Algo que debemos mencionar es que las aplicaciones tardan más en cargar si lo comparamos con teléfonos de gama media-alta. En juegos la situación se complica bastante, con algunos básicos no contaremos problemas. Sin embargo, los de gran carga gráfica harán tambalear el equipo. PERSONALIZACION En el Samsung A20 llevaremos una batería de 4.000 mAh con una carga rápida de 15W, lo cual es significativo, dado que la mayoría de los teléfonos inteligentes a este precio no tienen esta tecnología. La prueba de autonomía nos logró arrojar un tiempo de pantalla activa de 7 horas aproximadamente que pueden aumentar o disminuir dependiendo del uso que le des al dispositivo, pues con un uso relativamente normal el teléfono puede pasar incluso del día de uso, con lo cual no tendrás que cargar el dispositivo cada noche. Cuando se trata de carga alcanzo el 100% en 1 hora y 45 minutos desde una batería inicial del 20%, que es más rápido que otros teléfonos inteligentes con la misma o mayor capacidad de batería. El Moto G6 Play nos encontraremos con una batería de 4.000 mAh. Dicha capacidad junto con la contenida resolución de la pantalla le permite llegar al día y medio de autonomía sin ningún problema. De hecho, el primer fin de semana que pasé con el equipo, donde usé menos el correo, las llamadas y la mensajería, pudo sobrevivir todo el sábado y gran parte del domingo sin conectarlo al cargador. Este terminal le saca partido a la tecnología de carga rápida con la que es compatible. En mis pruebas puede pasar de 0 a 17% en solo 15 minutos de carga y alcanza el 50% en unos 45 minutos aproximadamente. No es la carga más rápida del mercado, pero se agradece no tener el equipo conectado 3 horas para que se cargue al 100%. Algo de resaltar es que todavía no hay USB tipo C en este modelo. Nos quedamos con el ahora tan anticuado Micro USB. RAM El Samsung A20, a pesar de su gran tamaño de 6.4 pulgadas y su panel Super AMOLED, solo tiene una resolución HD Plus de 720 x 1560 píxeles que me decepcionó bastante. Además, agreguemosle el hecho de que solo tiene una densidad de 269 píxeles que es relativamente baja. En cualquier caso, la experiencia visual sigue siendo encantadora con colores llamativos, tal como es la experiencia con panel de Super AMOLED. Posee ángulos de visión decentes y biseles delgados. También puede usar el Galaxy A20 incluso bajo la luz solar directa, incluso con un 80% de brillo, el cual se ajusta automáticamente gracias a su sensor de luz ambiental, por lo que es una ventaja. Otro apartado negativo es que solo podremos reproducir videos en YouTube y Netflix a una resolución de 720 píxeles, por lo que es realmente decepcionante. En su panel también podremos ver el notch, en donde se encuentra la cámara frontal de 8 megapíxeles, el cual puede desaparecer con ajustes directamente del software del dispositivo, tal como te enseño en el video. Motorola se ha querido sumar a la tendencia de las pantallas de 18 a 9 con la línea Moto G6 Play. Aunque en este caso, aun cuando tenemos la pantalla más larga, la resolución se mantiene algo abajo. Tenemos un panel con 5.7 pulgadas, fabricado con tecnología IPS LCD y una resolución de 720 x 1440 píxeles. Un panel funcional, pero que sin lugar a dudas flaquea en lo que a densidad de píxeles se refiere. De hecho no encontraremos nada extraordinario, una reproducción de color básica, sin saturación y ángulos de visión clásicos en un panel LCD. Interesante el brillo máximo, que aun bajo la luz directa del sol permite ver la pantalla sin ningún problema. PERSONALIZACION Dirigiéndome al apartado fotográfico del Samsung A20 tenemos que sus cámaras traseras dobles de 13 y 5 megapíxeles forman un buen conjunto con el sensor frontal de 8 megapíxeles. La interfaz es simple y bastante sencilla con las configuraciones, el flash, temporizador, resolución y efectos ubicados en la parte superior, mientras que los modos como panorama, pro, light, focus, foto y video se encuentran debajo de la pantalla. Los sensores traseros proporcionan una excelente calidad de fotos, con una nitidez decente y una buena precisión de color en fotos con suficiente luz. Para tomas poco iluminadas, los detalles se ven afectados y hay un ruido visible, pero el software de la cámara es lo suficientemente inteligente como para producir imágenes útiles. Les aconsejo que no usen la lente gran angular durante la noche, ya que las fotos estarán granuladas. Para el sensor de selfies, no puedo evitar sentir que las fotos son demasiado artificiales en términos de los aspectos más destacados, incluso en las condiciones de iluminación adecuadas. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, el cual me parece que es adecuado. Se demora un poco más que otros dispositivos, pero hablo netamente de segundos. No es una diferencia tan marcada, pero en términos generales funciona adecuadamente. En el Moto G6 Play su cámara está lejos de ser la mejor del mercado e incluso de su categoría, pero la puedo considerar suficiente para la gama donde compite. Tiene una cámara trasera de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0. Es una cámara rápida, captura buenos colores y tiene un modo HDR que salva algunas fotos cuando hay sombras y luces por igual. Aunque también hay algunos problemas con el enfoque, y cuando la luz es escasa el ruido empieza a aparecer. El video puede capturarse a una resolución máxima de 1080px a 30 cuadros por segundo. Aunque como plus tenemos un modo de cámara lenta y un estabilizador que ayuda de cierta forma a grabar sin tanto movimiento. Con esta generación Motorola está estrenando una nueva aplicación de cámara, que si bien en este modelo no tiene los modos que se incluyen en sus hermanos mayores, sí contamos por ejemplo con modo manual o panorámico. La cámara frontal está dentro de la media, tiene una resolución de 8 megapíxeles, cuenta con modo manual y con los clásicos efectos de embellecimiento que incluyen la mayoría de teléfonos actuales. PERSONALIZACION El costo de estos 2 espectaculares Smartphones es el siguiente Para el Samsung A20 es de 500.000 pesos colombianos que equivalen a 2.278 pesos mexicanos que a su vez son $144 dólares que equivalen a 130 Euros. Para el Moto G6 Play es de 410.000 pesos colombianos que equivalen a 2.278 pesos mexicanos que a su vez son $118 dólares que equivalen a 106 Euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. PERSONALIZACION El Samsung A20 le gana al Moto G6 Play en Diseño, botonera, procesador, pantalla y cámara Por su parte el Moto G6 Play le gana ampliamente al Samsung A20 en los siguientes aspectos Únicamente el precio En los aspectos que empatan son RAM, almacenamiento y batería De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quien resulta ser el ganador de esta batalla, pero si lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto Amigos